Hola, hola, buenos días. Mi nombre es Tatiana Castillo, soy periodista y trabajo en la biblioteca nacional, en el archivo fotográfico. Lo mío específicamente es catalogación de imágenes fotográficas y en este momento estoy catalogando, o sea, preparando para la catalogación la colección de Rodríguez Peña, el proyecto Cabaret, que cubre toda la época, la era de la revista del Bambú, el Picaresque, el Moresque, la nueva ola. Él es una persona que murió bastante joven en el año 68, a la edad de 38 años. Ahora, respecto a la catalogación de esta colección, esta ha sido un poco distinta porque hubo que reordenar las imágenes antes de la catalogación, pero en general lo que se hace con todas ellas es investigar a fondo y tratar de hacerlo más preciso en términos de lo que muestra la foto, o sea, identificar lo que muestra la foto, lo que ve el lector. ¿Hay riesgos cuando uno, viendo estas imágenes, que podría correr al momento, por ejemplo, de escanear fotos que son distintas entre sí o que tienen un mismo tema? Claro, como le decía, es la primera vez que nos pasa con esta colección y la tenemos que reordenar antes de catalogar, porque las personas digitalizaron y juntaron fotos no teniendo nada mucho que ver una con la otra, entonces por eso las estamos separando. Claro que el riesgo, porque tú al catalogar, o sea, no sé si es un riesgo, pero al catalogar te quedé imposible, la catalogación era un poco desordenada, porque estás hablando de una persona, de una situación y te saltas a otra. Entonces por eso hubo que reordenarla y separarla. Perfecto, entonces hay un trabajo primero de cómo escanear el material, cómo nombrarlo, digamos, relacionarlo, y en la investigación, ¿qué aporta la investigación a la foto? ¿El contexto? Todo, tiene que aportar todo. O sea, si tú miras la foto, tienes que decir qué es lo que hay en la foto. Ojalá identificar a la persona, dónde está el lugar, la fecha, qué es lo que está haciendo, qué es lo que hacía la persona. Bueno, indicar claramente lo que tú ves cuando ves la imagen. Muchas gracias. Ok.